Presentamos la coreografía número 670 Maylen Brussone Aliendro, alma libre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. They don't feel very well. They want us all in the sand. 내일이란 게 없듯이 다음이란 건 없듯이 El corazón que estén en el cuerpo Todas las cosas que nos danzamos Si, te hagan un auto Entonces, te condeno ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Si, si nos hagan un poco ¡Vamos a ver! No way, no way, no way ¡Suscríbete! 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 ¡No way, no way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!